Allá hay que inventar el sol en las cuentas de la noche Allá el silencio duele, pero más la nostalgia Tienen que existir los besos para no morirnos ciegos Se puede conversar sentado Ella es mi padecer Pero se ha de pagar puro precio por vivir Ya está la carta jugada ¿Me hace una valencia? ¡Nada! ¡Ven, cobramos tu evento! ¡Como un borracho de viento! ¡Como un borracho de viento! ¡Como un borracho de viento! Bueno, de esta manera agradecer nuevamente a este tremendo elenco, ustedes por acompañarnos, cantanzas pedagógicas comienzas, señoras y señores. ¡Oh, una maravilla! Porque es la única forma de ver teatro nosotros, de la forma más económica y digamos lo más lindo estar en casa, ver todos los más lindos equipos, todos los años es lo mismo. Son eventos que nos hacen construir una humanidad más hermosa, más amorosa y esa es nuestra misión, es la misión que tenemos nosotros como compañía y como artistas de este país. La cultura debe estar en estos espacios públicos, que debe emocionar y que los artistas deben conectarse con la comunidad y creo que de esa manera evolucionamos, crecemos, desarrollamos y mejoramos, por cierto, la calidad de vida de la gente que vive hoy, por cierto, en Talaga. El aporte a la cultura que hace esta ciudad es muy importante. Me parece una gestión maravillosa, o sea, que esto ocurra, que ocurra siempre todos los veranos. Casi siempre ya hemos venido varias veces para acá. Es un espectador también exigente. Es un deleite porque se nota que la gente lo valora mucho y para nosotros también es todo un aprendizaje, cada función así, porque también es difícil, ¿eh? Los invitamos a seguir el Festival de Andanzas Tetrales de Talagante. Municipalidad de Talagante. Creciendo con todos.